El calor de mil soles calcinaron el suelo, ardientes huracanes circularon el planeta. Quedó aquello, cruel, candente, invisible, mordiendo las carnes, radioantividad, radioantividad, radioantividad. Y tuvimos que huir, enterrarnos como topos, subsistir. Algunos lo logramos, sacrificando lo poco que nos quedaba de nuestras viejas costumbres. Conservamos aquel traje misterioso que protegió nuestros cuerpos de la muerte invisible. Estamos condenados a llevarlo perennemente. Los ancianos cuentan que quienes se atrevieron a quitárselo murieron devorados por el monstruo. Radioantividad, radioantividad. Y así vivimos, ignorantes de todo. De vez en cuando algún valiente que salía a explorar la superficie contaba lo visto. Ciudades en ruinas, huellas de una gran civilización. Antes vivíamos allí. Posiblemente algún día retornaremos. Los incrédulos dudaban. La verdadera historia se había perdido. ¿Alguna vez volveremos a subir? El valiente ha insistido. Incluso asegura haberse quitado el traje. ¿Pero quién le va a creer eso? Y menos allá arriba donde vive la muerte. Pero allí hubo algo. Aquella luz. Se movía. Era algo vivo. Al lado que nos vigilaba. Viejas leyeras, alucinaciones. ¿Estás loco? Eres un mentiroso. Confiésalo. Y ahí todo hubiera terminado, pero... Dentro de breves instantes, el informe al pueblo correspondiente al sitio actual. En la zona B, un ciudadano diseñó una nueva perforadora con un 10% más de rendimiento, con lo cual se espera solucionar el problema de la escasez de cuevas habitables. Dicho ciudadano fue condecorado por su labor. ¿Ves? Esas sí son cosas importantes. En los cielos de la superficie se están viendo últimamente luces que se mueven a gran velocidad. Nuestros científicos creen en la posibilidad de que sean naves de otro planeta. Naves. Las luces eran algo vivo. Pero será posible que sean naves. Hay que prepararse. Convencer a los incrédulos. Siguen filtraciones de agua en los techos de la plaza. Y si esas luces fueron quienes ocasionaron la gran catástrofe. Y ahora nos andan buscando para exterminarnos. Atención. Atención. Boletín especial. Boletín especial. El proyectil se desplazaba a razón de 2.4 kilómetros por segundo. Y descendió suavemente sobre el sendero que se encuentra a 100 kilómetros al norte del poblado de Bruyne. Esta operación se realizó a las 21 horas, 45 minutos y 30 segundos, hora de Bruyne. Se cree que no haya seres vivos dentro del aparato y que este sea solo un vehículo explorador. Naves. Son naves. Las cosas han cambiado. Tenemos que hacerle frente a los hechos. Por vez primera en la historia de la humanidad, ha azurcado el cosmos una máquina construida por la inteligencia y el esfuerzo del hombre. Esta nave no tripulada está compuesta de equipos especiales para analizar las condiciones existentes en la superficie de dicho planeta. La nave sigue transmitiendo. Ser ciertos los datos obtenidos, estamos frente a un hecho extraordinario. Se reciben señales líquidas. Se detectan en la superficie del planeta huellas de seres pensantes. Al fin, hemos dado con alguien más.